En lo que va corrido del año en las carreteras de Nariño, de acuerdo con el informe de las autoridades competentes, 48 personas han perdido la vida. Por eso, desde ya la Secretaría de Tránsito del Departamento implementa un plan especial para tratar de minimizar las estadísticas. Sí, hay un grupo de aliados, tanto oficiales como particulares, donde se han querido vincular para tratar de, en lo más posible, reducir los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes de tránsito. Es preocupante porque hasta esta fecha ya van como 48 víctimas por accidentes de tránsito, lo cual tenemos que tomar medidas con todas las entidades públicas y privadas para seguir con las campañas de sensibilización. Las campañas pedagógicas también hacen parte del plan estratégico. Sí, por instrucciones del señor gobernador. Queremos llegar a la señalización a todos los municipios del departamento de Nariño. Ya empezamos por los municipios donde más accidentes de tránsito han ocurrido, según las estadísticas, como son el municipio de Cumbal, el municipio de Huachucal. Ahora ya estamos trabajando en el municipio de Carlosama, en el municipio de Pupiales y seguiremos, seguiremos trabajando por todos los municipios del departamento. Son instrucciones del departamento, del señor gobernador y la verdad, con eso creemos que vamos a reducir en un alto índice los accidentes de tránsito. Trimestralmente, las autoridades evaluarán las estrategias para medir el impacto.